Si puedo, con la pinche cámara de la llanera, yo no creo que ustedes toquen la que yo quiero, ándale pinche chillas, revienta esa de clásico muero. ¡Gracias! 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 Abuelo Hitosis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D horsezado! ¡Te lo digo que yo estoy! ¡Ya me manejo con pura seña! ¡Ahora sí nos trajimos a La Universal! ¡Y junto con mi amigo Peña! ¡Este año la vamos a reventar! será una morteada colosal ahora sí mi universal revéndese descarga universal aunque este cuate la pinche rola la nombre hace un año me quiso engañar con dos hojaldras y me puso mi nombre un año me quiso un año me quiso ¡Gracias!